Con la realización del primer conversatorio de rehabilitación infantil en la comuna, desarrollado en forma remota, se dio inicio al proyecto Centro Comunal de Rehabilitación Infantil, adjudicado a profesionales del SESFAM por CENADIS. Hola, mi nombre es Carla Abrellana, terapeuta ocupacional del Departamento de Salud. Comentarles que presentamos junto al equipo de rehabilitación el primer conversatorio de rehabilitación infantil dentro de la comuna de San Vicente de Tahuatahua. Con la finalidad de poder hacer redes con todo el sector, ya sea la red de educación, hospitales de San Vicente, fundaciones y también agrupaciones de personas con discapacidad y también de padres o cuidadores de niños que presenten alguna discapacidad. Todo esto con el fin de poder generar la necesidad y las inquietudes que presenta la comuna referente a la falta de rehabilitación infantil. ¿Por qué? Porque queremos comentarles que como equipo de rehabilitación bajo el alero del CCR adultos y no hemos adjudicado el convenio por parte de CENADIS para la implementación de un CCR infantil. Este proyecto para implementar una sala de rehabilitación infantil. Comentarles que ahora nos encontramos en el proceso de implementación de este CCR donde estamos realizando todos los flujogramas, protocolos y viendo la parte arquitectónica donde vamos a poder empezar a comenzar a realizar las atenciones para todos nuestros niños, niñas y adolescentes. Mencionarles que este CCR infantil estará enfocado principalmente en niños y niñas adolescentes de 0 a 17 años que estén inscritos tanto en CESFAM como en postas de la comuna de San Vicente de Tahuatahua. Mencionar que el CCR infantil contará con un equipo multidisciplinario, tanto como quinesiólogo, fonaudiólogo y terapeuta ocupacional para poder brindar una atención de calidad y oportuna e integrar a todos los usuarios de la comuna de San Vicente. Todo esto también con el apoyo del municipio de nuestra comuna, quienes nos van a facilitar el espacio para poder implementar este CCR infantil.